Bueno, miren, en este momento estamos trabajando justamente en cuanto a lo edilicio, vamos a comenzar con la terminación de la obra que había quedado inconclusa, a raíz de que tuvimos que suspenderla para continuar con la regla del templo. Se trata del salón destinado a Cáritas Parroquial y la ampliación del salón destinado a Catequesis. Así que ya en forma, ni bien las condiciones del tiempo así lo permitan, vamos ya a dar comienzo con esta obra. Pero Cristina, si hablamos de la parte económica, ¿cómo se están solventando hoy los gastos de la parroquia? ¿Y este tipo de obras también? Bueno, la verdad que es muy difícil, muy difícil porque son obras que insumen, es una erogación muy grande, pero los estamos haciendo a base de donaciones. Y por otra parte, hace un año que no hacemos absolutamente nada con el fin, ¿no es cierto?, de poder reunir un monto suficiente para poder comenzar la obra. Porque con mil ni con dos mil pesos no podemos hacer nada. Entonces invitamos también a la gente que se sume a esto, que haga su donación, porque es la única forma de que nosotros podamos poder continuar con la obra y en el transcurso del año poder dar por finalizado algo que hace tanto tiempo que lo estamos deseando. Vamos a recordarle a la gente que nos está escuchando y viendo las características de esta obra que ustedes llevan adelante. Bueno, Caritas Parroquial lleva ya con 28 años que está fundada. Y no tiene sala específica para ello. Funciona dentro del templo en una sala anexa. Entonces nos habíamos propuesto construir esta sala. A raíz de una tormenta que vino un 16 de diciembre, nos llevó parte del techo de la parroquia, del templo. Entonces tuvimos que suspender la obra. Bueno, primero la prioridad era el templo y ahora una vez finalizada y ya con algunos recursos y algunas donaciones, vamos a enfocar este salón en la obra, la construcción y la finalización del salón parroquial. Porque también ahora se va a comenzar pronto con la catequesis. Tenemos el proyecto Una Nueva Esperanza, que todo eso funciona dentro de las instalaciones del salón parroquial. Y entonces necesitamos que sea amplio, cómodo. Vamos a ampliar los sanitarios también dentro del salón parroquial, que es lo primero que vamos a hacer. Así que necesitamos a la gente, ¿no es cierto?, que se sume a esta obra con donaciones. Si no es en dinero, puede ser en materiales, ¿no es cierto? Todo bienvenido sea. En lo que respecta a beneficios, ¿hay algo proyectado para este año como para ayudar un poquitito también a ese monto? El único beneficio que estamos haciendo este año es la venta del bono de contribución, que lo hacemos ya desde hace muchísimo tiempo, que durante todo el año lo hacemos y ya con el cumpleaños de la parroquia hacemos el sorteo de este bono. Cuyo beneficio justamente está destinado a todo lo que sea reparación, refección, ¿no es cierto?, del templo, caritas y también el cementerio. El cementerio también es otro tema, ¿no?, ¿cómo está el mantenimiento ahí? Sí, no, gracias a Dios, bien. Ahora vamos a dar comienzo también al arreglo de otra de las galerías. Ya tenemos la galería 1 y 2 que está toda reparada, digamos nuevo, ¿no? Y ahora vamos a empezar con la galería número 3 y luego también vamos a comenzar a construir otra nueva galería porque por lo menos levantar los cimientos y lo que se pueda hacer, porque si no el dinero pierde su valor, ¿no? Entonces vamos a empezar también con eso. María Cristina, si hablamos de la parte religiosa, ¿cómo se están preparando ya para esta cuaresma, para el tiempo de Semana Santa? Bueno, mira, muy oportuna la pregunta, Marisa. Nosotros ya sé que después del miércoles de ceniza, todos los viernes tenemos en el predio de la parroquia las estaciones del Vía Crucis, así que todos los viernes hacemos el Vía Crucis en el patio de la parroquia. Y bueno, los horarios de las distintas celebraciones también están en el boletín parroquial de San Carlos Centro, o sea que todos pueden participar. El sábado de Ramos, la bendición como siempre es en la plaza pública, después en procesión hasta el templo y los demás días también, ¿no es cierto? Esto es el jueves, tenemos la hora después de la misa, que es muy importante, ¿no es cierto? Porque también ahí ofrecemos nosotros todo lo que sea comestibles y ropa para los necesitados. Hacemos después la hora santa hasta la hora 24 y el día viernes santo, que no hay misa sino celebración, a las 10, creo que es a las 20 y 30 horas va a estar también el Vía Crucis viviente, como todos los años. María Cristina, ¿puedo algo más para agregar? No, invitamos a todos a que participen, ¿no es cierto?, de las distintas celebraciones que tenemos para esta Semana Santa, que el Padre siempre está llegando con una hora de anticipación y se queda después de la misa para todos aquellos que quieran confesarse para poder participar de la mejor forma posible de esta cuaresma y de la Pascua de Resurrección.